...compaña montada en contra del coronel de la otra banda, del coronel Soto. Dos comunicadores inventándose vaina para hacerle daño al coronel Soto de la otra banda. Inventándose noticias y cosas que no existen. Con el objetivo de hacer daño. Y de hacerle daño también al general Ascona Reyes. Porque eso es dirigido a lo que están haciendo a través de los medios de comunicación aquí en Santiago. ¿Cuál es el objetivo? Decir que en Santiago se está acabando. Que en Santiago no hay seguridad. El objetivo es que otros generales quieren venir para Santiago. Entonces, por eso ha montado una campaña en contra de ese coronel que ustedes ven en pantalla. El coronel Soto de la otra banda. Un coronel que está trabajando 24-7 y que ha recibido muchísimos casos en la otra banda. Pero estos comunicadores pues tienen un objetivo. Hacerle daño al general Ascona y al coronel Soto de la otra banda. Ese es el objetivo de esos comunicadores. Todos los días inventan una vaina para hacer daño. Eso es dirigido. Terminamos. Hasta mañana si lo quieres. Bye bye.